hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando no puedes seguir personas en tik tok bueno la primera posible solución es que vayamos a actualizar tik tok vamos a la play store y dentro de la play store de seguro a ustedes les va a pedir que actualicen dicha aplicación así como lo están escuchando van a cada parte superior de izquierda donde están las tres líneas y vamos a seleccionar mis acts y juegos entonces acá donde dice actualizaciones y se buscando actualizaciones y de repente a ustedes les aparece la aplicación de tik tok en esta lista y le dan en actualizar si no les funciona de esta manera este yo les recomiendo que utilicen otro internet por ejemplo si estás utilizando wifi ve a la casa de un vecino e intenta para ver porque muchas veces puede ser que tengas problemas con tu conexión de wifi o el ip y debido a ello este te esté causando este error para los que utilizan datos pues yo les recomiendo o también para los que utilizan wifi recomiendo activar el modo avión acá en el modo avión ustedes lo activan esperan unos 30 segundos y lo vuelven a desactivar de allí reinician el teléfono celular y vuelven a entrar a la aplicación para ver si el problema se les soluciona si no les llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir a menú ajustes o configuración entonces este vamos a la parte de aplicaciones administrador de aplicaciones en unos momentos va a cargar todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular y vamos a buscar la de tik tok porque acá nos va a aparecer por orden alfabético así que debemos dirigirnos hasta la letra t de tik tok seleccionamos tik tok y luego le vamos a dar donde dice almacenamiento para proceder a ir a darle a borrar caché y luego le damos en borrar datos le damos a aceptar y luego de éste nos va a pedir de nuevo las credenciales para volver a entrar a la cuenta de tik tok si no te funciona de esta manera yo te recomiendo desinstalar la aplicación de tik tok y volverla a instalar porque muchas veces puede ser algún bug que se está en uno de los archivos de tiktok dentro de tu teléfono y por ende está dando ese error